Puesto número 3, eh, Boya Moore ya quedó en el puesto anterior. Este es un puesto importante, todos lo son, realmente, Seba, porque a este no se lo rompió un botín en pleno partido, o mientras se ataba los botines sufrió la rotura del cordón, y pensó realmente, y de manera muy seria, en no continuar el partido. Directamente. Esto es algo común, esto hay que decir. Directamente. Esto hay que marcar, que muchas veces, sobre todo lo que es el rugby, el jugador, le puede pasarse un pisotón, después un scrum, no es fácil. Por eso el puesto, este en el ranking, en la fiesta de los tilos, es para Dame las Champions, Samuel. Escuchame, son medio pelotudos en este video, ¿no? Ah, son muy desagudos. Son raives, son todos grandotes y hacen... Ya llego al club, voy a jugar, te pedí un fulgor, pero infladas no hay. Ya tengo el casco, también el tín, pero yo sé que en mi bolso falta algo, me olvida el botín. Si no, a mí me cuelgan otra vez. Dame las Champions, dame las Champions, dame las Champions, no me las uses, y dame las Champions, por favor. Escuchame.